Ay, pero voy a seguir porque si no, no se vean más cerca. Hola, 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 hola. Ya me voy a atorar. Hola, 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 hola. Hola, hola, mi gente, cómo están, cómo están? Mi raza pesada, aquí estamos, aquí estamos, miren. pupusas en dos tapas esta es una pupusa no es una tapa porque hay una que nada vendió una sola tapa esta es pupusa en dos tapas y no se imaginan a donde estoy viéndoles el terreno que tienen aquí cercano aquí estamos en la pupusería el último, adiós esta pupusería es famosa todo el que viene aquí al cementerio estamos cerquitos, mire el cementerio viene aquí a la a echarle esas pupusas al último, adiós y le digo yo a la señora aquí a la dueña mire y por qué le dicen el último, adiós pues dime, no ves que hay cerca, espel volado rica pupusa mire estas pupusas tienen esa particularidad el que ya las ha probado sabe a qué me refiero y no es paja, mire qué culpa tengo yo hay algo que ustedes deben de saber fresco natural de piña tamarindo el último, adiós también mire 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 con todas las medidas a vida y por haber aquí no hay donde perderse mire mire como que son taquitos vea dije cómeme mire 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 así que espero que estén bien que Diosito Santo me los guarde me los cuide me los proteja hemos estado un poquito alejados de las redes porque estamos preparando estamos preparando algo grande para el primero de mayo vamos a vamos a echar toda la casa por la ventana pues así que primero de mayo pues entra el nuevo consejo municipal ahí liderado ahí por nuestro por nuestro alcalde pues Alfredo González y pues primero Dios no va a haber nada de antemano no vayan a esperar que va a haber almuerzo que va no 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 va a haber nada va a ser un acto como una toma de posesión común y corriendo pero ahí vamos a estar acuerfándole ahí vamos ahí va a estar el pueblo verdad apoyándolo y pues el embajador por supuesto ahí va a estar y si es posible vamos a hacerles un envío ahí para que para que vean cómo va a ser el traspaso del traspaso de mando así que por ahí por ahí pues pendientes ahí en las redes verdad para el sábado sábado primero de mayo toma posesión todos los consejos municipales y también la asamblea legislativa así que pendientes pendientes mi gente cuídense mucho muchas bendiciones desde San Francisco como ustedes pues aquí es el lugar donde donde los van a venir a dejar algún día verdad y ahí pueden ver pues la nuestra nuestra amiga pues la que de por sí que no es paja que hoy familia de esta gente no la había también somos 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 familia de ahí de todas estas razas besadas como siempre como siempre muchas bendiciones para cada uno de ustedes se les extraña se les quiere mucho mucho en el amor de Cristo gracias gracias ahí por todo por todo pues ese apoyo ese programa de barriga llena corazón contento primero Dios ya ya entre jueves de mañana y pasada hacemos entrega de otras dotaciones para nuestra gente más necesitada y eso gracias gracias a la colaboración de ustedes gracias a ustedes que de diferentes formas pues hacen llegar los donativos así que muchísimas gracias cuídense mucho ojo con ese virus hay que tener mucho cuidado ya aquí las vacunas están al 100 ayer entraron medio millón de dosis y pues a vacunarse yo todavía me voy a esperar un par de años para ver como pataleyan lo que ya se la pusieron no son bromas son bromas también me la voy a poner como que no pues es que eso es un hecho así que cualquier ratito me van a ver bien vacunado así que bendiciones mi gente cuídense mucho saludos a ustedes que están conectados gracias gracias ahí por estar siempre pendiente de nuestro país gracias que Dios me los bendiga me los guarde y ojo ojo ahí con nuestros enfermos siempre pues morando por ellos que se recuperen y con ese virus pues no se descuiden que eso eso ustedes saben ya está de sobra decirles porque las medidas que debemos de tomar bendiciones muy buenas noches feliz noche que descanse que mañana nos espera un grandilla por el poder de nuestro señor Jesucristo los quiero los amo en el amor de Cristo besito para todos ustedes que están conectados chao chao yo ni puedo se me traba la pupusa que le pido a las... pues no lo que me trae